Estamos de regreso y antes de continuar con más información, lo invitamos a interactuar con nosotros en la fanpage de T13 Noticias. En más noticias, hoy el Ministerio Público solicitó autorización para utilizar varios vehículos que fueron decomisados a la estructura criminal dirigida por el supuesto narcotraficante Guayocano. Se busca que los automotores sean utilizados en el combate al narcotráfico. Desde el pasado 2 de agosto del presente año, la estructura del presunto narcotraficante Guayocano ha sido extinguida por el gobierno guatemalteco. Sumado a las pérdidas y debilitamiento que estas acciones han causado al grupo criminal, ahora el Ministerio Público solicitó al juzgado B de mayor riesgo permiso para utilizar los 79 vehículos que le fueron incautados a Villa Torocano en Huehuetenango. Con el objetivo de emplearlos en el combate a la narcoactividad en el país y buscar a los cuatro prófugos presuntamente involucrados en la masacre policial de Salcajá. Solicitar asimismo el uso temporal de cada uno de estos bienes y mueles o mueles incautados secuestrados embargados por los delitos previstos en la presente ley y que por su naturaleza y características puedan ser útiles en actividades de prevención y lucha contra la narcoactividad, sean utilizados temporalmente con exclusividad para esas actividades por el Ministerio Público o el Ministerio de Gobernación. Debido a la petición del ente investigador, el abogado Eddie Herrera aclaró que eso no puede ser posible porque los automotores incautados servirán como evidencia. Porque hasta este momento no han sido objetos de peritaje a efecto de determinar si esos vehículos presentan caletas o algunas otras anomalías en su estructura para que posteriormente pues ya en su momento la ley dispondrá si pueden o no ser objeto de utilización por parte del Ministerio Público. Pero hasta este momento, señor juez, sería responsabilidad suya con todo el respeto que usted acceda a semejante petición del Ministerio Público cuando en este momento esos vehículos son considerados como objetos del delito. Posterior a la fuerte declaración del defensor Herrera, el Ministerio Público queda a la espera de la resolución del juez correspondiente para conocer el fallo sobre los vehículos en discusión. Hoy varios guatemaltecos mostraron su desacuerdo a través de las redes sociales ante la decisión del Tribunal Sexto de Instancia Penal que absolvió a una banda de presuntos extorsionistas. Los jueces aducen que las pruebas que presentó el Ministerio Público no fueron contundentes para condenar a los señalados. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el caso de 19 presuntos extorsionistas, integrantes de la Mara 18, no fueron suficientes para emitir un fallo jurídico contra los acusados. El Tribunal Sexto de Sentencia Penal absolvió a los procesados considerando que el ente investigador se basó en mostrar cantidad y no calidad de pruebas. Hubo prueba documental abundante, pero la misma fue repetitiva, fue ineficiente, fue ineficaz para aprobar los cargos que tenían estas 19 personas. El fiscal a cargo del caso indicó que la próxima semana estarán apelando la resolución emitida por el tribunal. Consideran que lo que faltó fue la presencia de testigos que se negaron a declarar por amenazas en su contra. Manifestaron incluso por escrito el tener miedo de presentarse a declarar, toda vez que ellos son conocidos por los pandilleros, dado que son incluso vecinos y familiares de los mismos, ¿verdad? La acusación del Ministerio Público era que los pandilleros exigían el pago de 4.000 a 15.000 quetzales a pilotos y empresarios del transporte urbano. Y gran preocupación ha causado el posible aumento a la tarifa del transporte urbano. Algunos pilotos rechazan la medida y otros dicen que es necesario para solventar la cuota exigida por los transportistas y además la de los extorsionistas. El anuncio realizado por transportistas sobre el incremento al precio del pasaje a más de 5 quetzales a partir del próximo lunes ha dejado inquietos y preocupados a los guatemaltecos, pero también atentas a las autoridades del país que afirman que el cambio en la tarifa no ha sido aprobado por la municipalidad capitalina. Para algunos pilotos el aumento es necesario debido a que se ven afectados por el alto precio de los combustibles y el pago de extorsiones, motivos que afectan económicamente también a los empresarios. Nosotros estamos pagando los impuestos, son 500 semanales que estamos pagando y de ahí ya nos salen. Y regresando la vida a uno aquí y no ganamos nada. Los dueños dicen que no les han dado nada del suicidio y ahí sí que tendría que ser así para que se ayuden los dueños, así como nosotros. Sin embargo, otros conductores aseguran comprender la situación económica de la población, por lo que no están de acuerdo con un incremento al precio, que no sólo provocaría la disminución del uso del transporte, sino afectaría el bolsillo de los guatemaltecos. No, no estoy de acuerdo. Pobre la gente, la gente está en escasos recursos y no es conveniente hacer eso. Deberían de buscar otros medios y no fregar a la pobre gente, ¿verdad? No alcanza para poder comprar la canasta básica y los sueldos también, el salario no está ajustado para poder pagar esa cantidad de dinero de cinco quetzales, ¿verdad? Por su parte, las autoridades del Ministerio de Gobernación preparan contingentes de seguridad en caso de no llegar a un acuerdo con los empresarios del transporte ante posibles manifestaciones que puedan presentarse la próxima semana.